En solitario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, presentando este nuevo álbum, que bueno, que sigo con el Digo, como bien dices, no lo he dejado. Y justo en una pausa de la gira, que hemos acabado la primera parte de la gira que fue en Moscú, pues yo hago mis cosas y luego otra vez vuelvo con el Digo, con la gira, pues en agosto, así que nada, pues ahí estamos. Ah, en agosto retoman la gira. Sí, sí, la gira, bueno, que hacemos España y después Estados Unidos hasta el último de noviembre. Y después yo hago una gira mía, personal, solitario, por Latinoamérica. Incluido México, así que la verdad que yo estoy muy liado. Oye, ¿y cuando andas solo andas con Innocence? Sí, sí, yo también la incluyo, o sea, justamente en el show, sí, sí. Ella hace pues como 40 minutos de sus canciones con mucho ritmo y aparte yo canto dúos con ella. ¿Cómo le dieron para que les aceptaran este dueto? Siendo que ustedes no son dueto, son manager y artista, ex esposos además. Sí, ex esposos. Pero ¿cómo hicieron para que les aceptaran este dueto como tema de las amazonas? Sí, mira, pues esto fue prácticamente pues una casualidad, ¿no? Yo estaba hablando con Arturo Velasco y me dijo, mira, están buscando a alguien para este dueto. Hablé con Héctor Cárdenas, entonces de repente, bueno, nos presentó a Chava Mejías, que es el director de la novela. Y entonces me dijo que quería convertir una canción que él me dio en un himno y que quería hacerlo con, bueno, con Innocence. Porque yo he visto justamente cantando, bueno, el tema Portivo Laré que hizo Bocelli y Gustavo Brightman. Y lo cantábamos en español, en una televisión española. Y de repente lo vio y dije, quiero convertir este dueto como si fuera esa canción. Y así fue. Yo estaba grabándolo por Inglaterra. Innocence estaba en España, lo grabó en España. Después, en un día de descanso de la gira, marché a España, hicimos el videoclip y ya lo pusieron en la telenovela y así fue. Se ha funcionado bien, ¿verdad? Les ha funcionado muy bien. Sí, sí, muy bien. La verdad que está número uno en el ranking. Además es un dueto muy bonito. Sí, súper bonito. ¿De quién es la canción? Es, pues ahí me has pillado. Es, vete, no me acuerdo ahora mismo. Me has pillado. Neto Forkis, perdón. Ah, sí, sí. Ok. Sí, es muy bonita la canción. Sí, sí, muy bonita. Y ustedes dos, bueno, pues tantos años juntos. Sí, claro. Se tiene perfecto la voz. Sí, sí, sí. Además incluso, bueno, estábamos contemplando a lo mejor de aquí a un año, dos años, sacar un álbum de duetos con ella. Claro. Y a lo mejor también incluir pues a cantantes de repente mexicanos que tengan muchos nombres. La verdad que es una idea que también tenemos en la mente, ¿no? Sí, está muy bien. Oye, y entonces este disco que traes, Písico, me imagino que también está en las plataformas digitales. Sí, 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 sí. Pero es SD y es DVD. Y es DVD. Es del espectáculo, bueno, que ya hice en su día en Campeche, en Ciudad del Carmen. Lo hice hace un año y pico, pero no pude continuar con la gira porque estaba yo con el Divo. Y ahora, bueno, que tengo esta pausa, pues entonces me decidí hacer el concierto en España, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Sí, y ahí pues nada, se grabó este DVD, que la verdad que es un espectáculo pues lleno de luz, muy en plan Las Vegas, Broadway. Tenemos 15 bailarines, una Big Bang de 20 músicos. Y es un espectáculo muy en plan Frank Sinatra. Y yo lo que intento es dar pues un Frank Sinatra latino, ¿no? Que en este momento pues no lo hay, ¿no? Claro. Y cómo se dio, fue complicado hacer esta producción como para poder lograr estos resultados y ese, como se llama en concierto este disco. Háblanos un poco más de la preparación del mismo disco. Sí, la verdad que bueno, fue complicado porque ahora yo lo que quería presentar al público era todas las canciones que había hecho a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Sí. Tanto musicales, pues como, porque yo tengo ahí, bueno, canciones musicales con un ritmo muy en plan swing. Después tengo pues popurris de Tom Jones, de Frank Sinatra, popurris latinos. O sea que en realidad conlleva todo. Fue pues una lista larga de canciones y luego, pues claro, yo cantamos ahí como unos 26 canciones, ¿no? Mira. Es un espectáculo que dura dos horas y cuatro. Pero aquí no lo vas a presentar en México. Sí, la idea es presentarlo seguramente en septiembre. Voy a intentar a ver si se puede hacer el día 15 de septiembre, que es el día de la intermitencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, estamos viendo en qué teatro se puede hacer y la verdad que me encantaría, ¿no? Estaría muy bien. Como para el Metropolitano, ¿no? Es lo que me iba a decir. Exacto. Eso justamente es el teatro que estamos pensando. Sí, como el Metropolitano quedaría muy bien. Sí, sí. Bueno, el teatro de la ciudad también quedaría. Ah, el teatro de la ciudad también. Sí, sí, sí. Son los dos teatros que estamos, bueno, justamente contemplando. Y el primer sencillo a promocionar de este, ¿cuál es? Es el dueto. La verdad que como se vio de repente que salió el dueto y como la telenovela. Además lo vimos todas las noches. Claro, claro. Y la telenovela está ahí, pues entonces decidí que mejor que sacar un single de dueto con Innocent, ¿no? Pero y tu relación con Arturo Velasco es de management, ¿no? No, no, no. Yo lo conozco pues hace, pues, bueno, 13 años. Desde que empezamos con el Divo, ¿no? Y bueno, pues hay una amistad. Entonces, bueno, ya hablé con él. Ah, yo pensé que él tenía también algo que ver con tu management. No, 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 que va, que va, claro. Creo que esto es lo de hoy, ¿no? Que estás con el grupo, haces lo del grupo, haces en giras, haces en discos, pero también tienes tu proyecto personal. Efectivamente, eso es lo que hay. Y lo bueno que tenemos es que tenemos un pacto entre los cuatro de este grupo, que cada uno, pues, bueno, hemos decidido que cada uno haga cosas, siempre y cuando, pues, bueno, rompamos el Divo. Claro, claro, entonces cuando hay fechas con el Divo, hacemos el Divo, cuando estamos libres, pues, bueno, hacemos lo que sea. Además, yo creo que también un grupo está bien porque demuestras que, bueno, que cuatro cantantes tienen su propia identidad, ¿no? Yo ya la gira es fuerte para lo que arranca el Divo, que es desde septiembre en adelante. Sí, sí, bueno, la gira se empezó aquí el día 29 de febrero, cuando andamos en la Ciudad de México. Después hicimos Monterrey, Guadalajara, seguimos por Latinoamérica, Japón, China, Indonesia, Corea. Después hicimos toda Europa y acabamos, bueno, justamente el jueves pasado, bueno, que se acabó en Moscú. Yo me tomé el avión Moscú-España, España-DF y DF-Guadalajara y ya empecé con la promoción. Mira, qué tal. Sí, sí, y ahora vuelvo, descanso 20 días y otra vez me incorporo con el Divo, que hacemos España otra vez un poquito y después hacemos Estados Unidos durante prácticamente hasta últimos de noviembre. Mira, ¿y diciembre descansan? Diciembre descansan ellos, pero yo no, que es cuando yo voy a hacer la gira mía por Latinoamérica con mi espectáculo. Claro, ¿y ellos qué están haciendo? ¿También cada uno tiene un disco en solitario? No, 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 o sea, por ejemplo, David, el americano, el alto, él hace sus óperas de repente cuando puede y luego Sebastián, el francés, también está intentando hacer algo en solitario. Y Us, bueno, pues está ahí haciendo sus cosas, descansando con sus motos que le encantan y entonces de momento no se ha metido en estos berenjenales y historias. De estar cantando en solitario. ¿Y la familia qué te dice? ¿Por los tiempos o cómo se maneja esto? Bueno, como yo soy soltero, soy el soltero de oro, entonces... Pero familia de... Ah, mi familia, mis padres, amigos y amigas varias. ¿No los ves? Amigas varias. Amigas varias no las ves. No, 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 no. Entonces nada, por eso tengo que ir cambiando. Pero tu casa está en España, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo vivo entre Madrid y aquí, de EFE. Ah, ok. Siempre estoy yendo de aquí para allá. Pero tienes casa... O sea, ahí viven tus padres. Sí, 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 sí. Viven ahí. Lo que pasa es que yo creo que México siempre ha sido como la puerta para... Sí, para Latinoamérica. Sí, sí, para la música. Que si aceptas otra amiga de oro de aquí del programa. Mira, Chío, ¿quieres ser tu amiga de oro? Hola, hola. ¿Amigas varias? No, 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 no. Me está en el teléfono y ya está. Amiga, ¿qué se cuente entre tus amigas varias? Amigas varias, nada. Que cuando estés aquí en el DF ya no tengas otra amiga de oro. Nada, que me cuiden y que me apapachen. Ándale, que te apapachen. Oye, aquí un proyecto con un Alejandro Fernández, con un Luis Miguel, con un Chayán, con un Ricky. Sí, yo estoy abierto. Sí, sí, yo estoy abierto. Y además es que justamente esta idea del dueto con Innocence era incluida de repente a cantantes de la categoría de Chayán, Luis Miguel y varios, ¿no? Hacer duetos porque es lo de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo hace duetos. Sí, la verdad es que sí. Y además yo creo que un dueto siempre le da más fuerza, ¿no? Porque son como dos voces y es como que te traes algo nuevo. Igual en los shows das un plus, ¿no? Llevando invitados. Totalmente, claro. Pues ya tienes algo más. Sí, sí, sí. Ahora es la moda. Se juntan de repente en Ring Inglesias con Jennifer López y hacen sus shows. Y además que yo lo vi y estaba muy bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y ahorita mismo el Divo está de vacaciones o...? Ah, de vacaciones. Ellos son listos, descansan y yo no. Tú trabajas. Yo trabajo. Yo soy adicto al trabajo y la verdad que yo sigo, sigo. Oye, pero ¿hasta cuándo te quedas aquí en promoción? Pues aquí estoy hasta el día 6 de julio. Luego marcho a España. Estoy 20 días de vacaciones teóricas porque yo nunca descanso. Pero sí descansas. O sea, esos 20 días sí te vas a la playa. Sí, sí. Bueno, mi idea era, bueno, para mí, descansar es no tomar un vuelo. Entonces, me iré a Madrid, descansar con la familia que hace un montón que no los veo desde diciembre, desde navidades. Fíjate. Y sí, 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 claro. Es que yo empecé, empezamos a grabar. Después se empezó la gira prácticamente mediados de enero y ya desaparecí de España hasta el día 6 de julio. De julio que regresas a ver a tu familia, vaya. Sí, sí, familia y luego otra vez me voy. Oye, menos mal que no tienes hijos. Si no, dirían a la mamá, preséntamelo aunque sea en foto. Es verdad, es verdad. Hola. ¿No? Sí, digamos, espero. Yo espero que no aparezca ninguno. No. Bueno, de repente por ahí te van a aparecer algunos. Espero que no. Si llega uno con un rucito, hola, soy tu hijo. Sí, claro. Cantando como el divo. Cantando como el divo, pero de momento no. ¿La familia no se dedica a la música? ¿A tu familia o sí? Mi padre cantaba muy bien. Vamos a ir, vamos a ir, así que digo, pero él cantaba en las tunas. Recuerdo que cuando era joven, ¿no? Y mi primo se toca el piano. La verdad que sí, en la familia siempre ha habido pianistas, músicos y la verdad que siempre estaba ahí. Sí, pero mire, el único que salió a la fama eres tú. Sí, sí, sí. Yo he sido muy cabezón. Yo desde pequeñito, yo empecé con seis años, que fue el primer álbum que yo saqué, que fue en Holanda. Y bueno, yo nací en Alemania, aunque soy español, que tengo una pinta de alemán que no veas. Y entonces, pues yo saqué mi primer LP, que bueno, con siete años en Holanda, y después ya continué y me fui a España, bueno, con hacer. Ah, tenemos una sesión de firmas el día 29 de junio, en Reforma 222. Ah, mire, qué bien. Ahí van a estar. Como un showcase, cantaremos sinos, cantaré yo con ella el dúo, y entonces hay todo lo que quieran ir. Y firmarás discos y sacarás fotos y darás besos. Sí, sí, todo. Yo lo que quieras. Besos siempre. Bueno. Abierto a todos los besos que quieras. El próximo 29 en Reforma 222. Ahí van a estar, ¿eh? De cinco a siete de la tarde. Ok, gracias, Carlos. Gracias, un placer estar. Carlos Marín de Il Divo.